¡Tekendo es un pelucho! ¡Uuuu! ¡Te voy a ganar! ¡Soy buenísima! ¡Hoy un dragón de fuego! ¡Vamos ahí, Tekendo! ¡Woohoo! ¿Qué hay que hacer? ¡Tenemos que dormir! ¡Oh! ¿A dormir? No, pero aún no, Magu Magu. Tendremos que dormir en la meta. ¡Ah! ¿Qué dices? ¿Y cómo entramos durmiendo, Tekendo? ¡Tendremos! Solo podremos cruzar la línea final, la finish line, la línea de meta, durmiendo. O sea, tendremos que estar así, durmiendo, y nos tendrán que empujar dentro. Pero no podremos entrar andando con nuestros propios pies, Magu Magu. ¿Pero eso cómo se hace? ¿Cómo te vas a entrar durmiendo, Tekendo? ¡Vamos! ¿Cómo es que me pegas? Pues mira, Magu Magu, te lo explico. Vienes aquí, llegas y hay que quedarse dormido. Y alguien cuando venga nos tiene que empujar. ¡Me he caído! ¡Me he caído! Estoy durmiendo, estoy durmiendo en la meta. Nadie me empuja, nadie me empuja. No, 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 no. ¡Me empuja, me empuja! ¡Sí, me empuja! ¡Ah! ¡Mientras dormía! ¡No me ha dado tiempo a dormir, me he caído, me he repasado! ¡Trampa! Pues el que se lleve la corona haciendo las dormidas tendrá que llevarse un premio a la altura. Así que 10.000 pavos por corona, Magu Magu. Estamos con la segunda ronda, que es aún más difícil, Magu Magu, porque solo pasan 8 personas. Así que solo habrán 6 posibilidades de que nos metan dentro. Hay que llegar de los primeros, Tequendo, hay que llegar de los primeros, vale, 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 vale. No, hay que llegar, literalmente, los primeros para poder dormirse en la meta y que nos empujen. Pero yo creo que nos tenemos que poner al lado y a lo mejor solo puede pasar uno, porque no creo que empujen a los dos, ¿no? Yo qué sé, Tequendo, no sé, igual hay buena gente, empujadora. Lo que no sé es por qué me has intentado puñetear, ratón. Que yo no he sido, ¿qué haces? ¿Pero qué te pasa? ¡Ha vuelto lodo! ¡Ha vuelto lodo! ¡Ay, como un loco! ¡Ven aquí! ¡No, porque te infuerma, dragón! ¡Con el puño corro más, Tequendo, que lo hago por eso! Sí, sí. No, no, que si no me puedo decir, que no me puedo decir. Ven, ven, que te doy yo a ti un puño, ven, que te doy yo a ti un puño. ¡No, no, no, no! ¡Que me has tirado abajo, hombre! ¿Qué haces? Vale, que no entramos, no entramos, ¿eh? ¿Qué haces? Pero claro, hay que dormirse cuando venga gente, ¿no? Sí, sí, prepárate, ponte a mi lado, no me puñetes ni nada. Ponte a mi lado, a mi lado. Es que hay que ir a tu lado, Tequendo. Tenemos que esperar a que vengan, entonces que nos empujen, ¿vale? Pero hay que dormir justo cuando vengan. Pero acércate y corre. A ver, ahí, ahí. ¡Duerme! ¡Ah, no me ha entrado, no me ha entrado! No me entran. Sí, no, casi, casi. No, me ha quedado muy poco. Falta poco, Tequendo, falta poco. A ver, ¿dónde están, dónde están? No entramos, ¿eh? No entramos. Es que se va resbalando el personaje. Ahí viene, viene, viene. No, me duermo, me duermo. Duerme, duerme, duerme. ¡No, no me han entrado! ¡Que no he entrado! Éntrame, vale, éntrame. ¡Corre, entra, mira, entra, mira! ¡Wow! ¡Sí! ¿Sí o no? No sé, ¿has entrado? Yo creo que sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Buenísima! Te he entrado de un puño dormilón, Tequendo. Te he dejado dormido de un puño. ¡Espentacular! ¡No! ¡Wow! Aquí no podemos entrar a ningún sitio, Tequendo. ¿Cómo no tenemos que entrar aquí? ¡Maku, macu! Aquí tenemos que aguantar tú y yo hasta la final. Y el que más veces duerma cuando quedemos tú solo y yo, gana. ¿Qué te parece? Vale, Tequendo. Tequendo, vale, 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 vale. O sea, hay que aguantar al final y luego el que más veces contaremos cada dormida y el que más veces duerma, gana. Vale, Tequendo. Estoy de acuerdo. No, no nos puñetemos. Cuidado, no me puñetes. Entre nosotros somos amigos. Aquí somos amigos, macu, macu. Sí, 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 sí. Toma, he tirado a uno, he tirado a uno. Intenta siempre estar arriba, en lo más alto. En lo alto, Tequendo, estoy en lo alto. Soy el más alto del mundo. ¿Y cómo llego allí? ¡No, no, 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 que me caigo! No te caigas, macu, macu. Esto se complica, chicos. ¡No, no, no! ¡Maldito, un mago! Macu, macu, confío en ti. Tienes que llegar hasta el final y dormir. ¿Qué ha sido el mago este, Tequendo? Tíralo. El maldito mago me ha hecho un hechizo. Toma, maldado. No te me la colo, Tequendo, que no puedo salir. Corre, pasa al lado, pasa al lado izquierda. No, ahora sí, ahí, ahí. ¡No, no, 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 no! ¡No te puedo tirar en plancha! Vamos a por la segunda ronda de dormir. ¡Vole, vale, 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 vale! No ha ganado ni Makimaki ni yo, eh. Ninguno ha ganado ni Makimaki ni yo. Vamos a la segunda ronda. ¡Buenísima! ¡Sí! A ver, a ver si lo conseguimos. En la primera ronda es más fácil porque viene más gente, pero en las otras... Claro, macu, macu, chicos. Dejad abajo en los comentarios si os gusta dormir. Nos gusta mucho dormir, Tequendo. ¿Cuántas horas dormís cada día? Makumaku duerme 14 horas cada día. ¿Y por qué duermo de noche y duermo la siesta? Una siesta de tres horas y media. ¿Qué está quedado? Solo de tres, ¿qué dices? Makumaku, aquí no sé cómo nos van a meter en la meta, eh, porque la gente llega volando. No, pero no todos, Tequendo. Hay gente, hay andadores. Hay gente que se llaman andadores. Vale, vale, vale. Y si no, pues tendremos que hacer que tú me metes a mí y yo te meto a ti. Vale, 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 vale. Vamos allá, vamos allá. Vamos a intentarlo primero. Intentemos entrar. Lo importante es que tú entres dormido, Tequendo, porque es tu rito. Vale, buena, buena, buena. ¡Cuidado! ¿Qué pasao? ¿Qué dices? ¿Cuidado qué? Venía un palo, Makumaku. Había que ir con cuidado. Vale, a tope, a tope, a tope. Cuidado, no saltes. No te metas, no te puedes meter. No saltes, no saltes. No, no, no. Es que aquí patina el suelo, Tequendo. Ya, es muy difícil. Es patín oriano, vale. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. No entres. Hay que dormir aquí. Duerme. No, pero todavía no, todavía no, todavía no. No. Ahora que viene, se viene. ¡Dúrmete, dúrmete, dúrmete, dúrmete! ¡Ay, no, me he puesto a llorar! ¡Me han entrado llorando! Me he equivocado. Me han entrado llorando, pero vale. ¡Maki, Maki, tarjeta roja, chicos! ¡No, no! ¡Tarjeta roja, Maki, Maki, por satas las reglas! ¿Qué me he puesto a entrar? Dormido, ha entrado llorando. Pero que es lo mismo, que es lo mismo, Tequendo. El efecto es el mismo. Es el efecto. Así es sin querer, Tequendo, así es sin querer. No sé qué me ha pasado. Me he equivocado de botón. ¿Qué me equivoco de botón? Dejad un like si Tequendo y Makumaku hacen los retos más locos y más innovadores del mundo. ¡A tope crazy en los comentarios! ¡A tope crazy! Makumaku, aquí no podemos dormir, ¿eh? Aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. Aquí no hay meta, Makumaku, aquí no hay meta. Vale, tenemos que llegar al final. Que no me equivoco yo aquí de botón, Tequendo, que aquí me equivoco, ¿eh? Pues no te equivoco. Mira, yo sí que duermo igual, ¿eh? ¿O no? No, 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 no te duermas, no te duermas, no te duermas. Aquí puñetea, puñetea. Vale, vale, no me duermo, no me duermo. Dejad en los comentarios si queréis que hagamos un vídeo dormiendo en los láseres, Makumaku. ¡Hala! Pues nos hemos calificado muy rápido, Tequendo, hola. Solo hemos quedado dos, tres. ¿Qué dices? No, ocho. ¡Hala! ¿Qué nos más gustes, Tequendo? Esas son cosas muy ganas. Vale, Makumaku, a ver qué toca y vamos a adaptar la dormida al mapa. ¡Oh! Aquí no se puede dormir, Tequendo. Ah, sí, sí, sí. Makumaku. Al principio, tú y yo dormimos una vez y el que gane, gana, pero hay que dormir. Vale, pero hay que pasar esto primero, el bolonchorro este, porque si no... Vale, prepárate a dormir, tres, dos, uno, duerme. Te han avanzado, te han avanzado. ¡Qué buenísimo! Hay buena gente, hay buena gente, Tequendo, en este mundo. ¡Sí! ¡No! ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Me has trabeteado? ¿Cómo? Yo pensaba que no se podía trabetear aquí. ¿Qué dices? Porque yo soy un hacker pequeño, soy un mago. ¡Uhú! ¡Maldito trampícola! ¡Me las pagarás, Raticuano! ¡Me las pagarás, Raticuano! ¡Me las pagarás! ¡Me voy a ganar una almohada de plumas! ¡Ay, buenísimo! No, Makumaku, son 10.000 pavos por corona. ¡Ah, no! ¡Me he caído! ¡No! ¿Dónde vas, Makumaku, a dónde te has ido? ¡Me he caído, Tequendo! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! 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 ¡No, no! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Vamos a por la tercera ronda! ¡Ya me llevo 10.000 pavos, Makumaku! ¡No! ¿Pero cómo me he podido caer ahí? ¡Menudo torpe! ¡Que soy muy torpe, Tequendo! ¡No pasa nada! ¡Esto cómo te mocheabas delante mío! ¡Ay, de poco ha servido mi trabeta nadadora! Vale, Makumaku, vamos a por la siguiente ronda de dormir es vivir. Dormir en la meta. ¿A quién no le gusta dormir? Creo que a todo el mundo del planeta le gusta dormir, ¿no, Makumaku? Yo qué sé, hay gente que duerme más y hay gente que duerme menos, pero todo el mundo duerme, ¿no? ¡Vale en los comentarios si odias dormir! ¿Cómo has odiado dormir? A mí lo que no me gusta es que me duermo y cuando me despierto han pasado muchas horas, Makumaku. Yo quería esas horas para jugar más al Stumble Guys, al Fornite, a la Niki Sasquatch. A mí no me gusta que a veces estoy jugando con mis amigos al Fornite de Tequendo en la Play y me dicen, ¡a dormir! Y ahí no quiero ir a dormir. Ahí no quiero. Pero ahora me da sueño. ¿Pero qué, Makumaku, dormir es bueno para crecer? Pues sí, yo soy a tope grande, Tequendo. Estoy muy grande ya. Vale, Makumaku, aquí tenemos que llegar los primeros y que nos metan, ¿eh? Yo mido casi más de un metro, Tequendo. ¡Uh! Buenísimo. Tenemos que conseguir que nos metan en la zona 100%. Es que las metas están como en rampa, entonces te vas patinando. El patinador patinoso. Buenísimo, Makumaku. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! Nos hemos pegado ahí los dos, ¿eh? ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala! Te he quitado un mosquito que tenías una araña en la cabeza. Te la he matado. ¡Ah! ¿Pero a dónde vas, Makumaku? ¡Me ha picado! ¡Me ha picado la araña, Tequendo! ¡No me la has quitado! ¡Bien! ¡Uy, uy, 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 uy! Corre, hay que llegar los primeros para que tengas muchas posibilidades de que nos metan. ¡Corre, corre, corre! ¡Sube eso, sube eso, sube eso! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Sí, sí, 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 sí! Vale, voy a dormirme aquí. A ver, ahí es por donde viene la gente y hay que dormirse, Tequendo. Vale, Makumaku, prepárate. ¿Por dónde van a venir? ¿Por dónde van a venir? No sé, ponte a mi lado, a mi lado. Van a venir por aquí, van a venir por aquí, Tequendo. ¡No duermo! ¡Dúrme! ¿Qué haces? ¿Pero por qué me esquivas, ese tío? Oye, no nos metes. Vale, Makumaku, Makumaku, se nos complica. Vale, 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 vale. Y duerme. Me mete, me mete. Casi, casi. No me mete, no me mete. Casi, 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 casi. Vale, no tenemos posibilidades. Aquí hay un tío, aquí hay un tío. ¡Dorme! ¡Sí, me ha metido un nieto! ¡No, ha metido a Makumaku! ¡Sí, me ha metido! ¡Soy buenísimo, Tequendo, yo ahora no te puedo meter! ¡Ya lo sé, viene todo el tiempo! ¡No te metes, no me metes! ¡Dorme, duerme, duerme, duerme! ¡No! ¿Pero que no me has metido a mí? ¡Corre, corre, cocinero, cocinero, cocinero! ¡Dorme, duerme, duerme, duerme! ¡Ah, me he metido sin querer! ¡Ah! ¡Te has metido dormido! ¡Carjeta roja, Makumaku! ¡A tu vendo! Es que es una línea muy fina, chicos. Vale, pues a la siguiente es 100%. Me tengo que meter con alguien que me duerma. ¡Durmiendo! Un, dos, tres, duerme. ¡Soy como la bella durmiente, Makumaku! ¡Uh! ¡Vale, vale, vale! Pero tú, ¿cómo lo has hecho? Te has abrazado a un cocinero, ¿no? Tequendo, hay que dormirse justo cuando viene. Entonces te metes sin querer porque te tumbas delante de él. ¡Claro! Es que eso no lo sabía de la buena técnica de Mukus Mukus. ¡Qué Makumaki tiene mucha IQ, Tequendo! ¡Soy muy inteligentoso! El IQ de Makumaki no tiene límites. Tengo un IQ de 324. ¡Uh, buenísima! Un IQ de 3.800 tiene este tío. ¡Hala! Porque no se van a hacer tantos trucos como yo. Pues no me ha servido mi IQ ahora, Tequendo, porque me he caído a donde no tiene que caerme. Vale, 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 vale. Porque vas último, Makumaku. No, no, voy último no. Voy segundícaro. ¡Uy, uy, uy, uy! Se voy detrás tuyo, ¿qué dices? Voy segundariano. ¡No! ¿Qué haces? ¿Por qué te tiras al pozo, Tequendo? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Me he caído al pozo de los horrores, Makumaku! ¡El pozo, no! ¡El pozo de los deseos! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Pero qué le pasa a esta bola hoy? ¡Está loca! ¡Buenísima la bola! ¡No, pero qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces! ¿Por qué le pegas a tu hermano pequeño? ¡Uy, Lola, estoy como en un half-pipe, Tequendo! Soy un surfer, surfer. Vale, Makumaku. ¡Tama! ¡Pero que no, que me has metido en puño, Makumaku! ¿Qué dices? ¡Estaba durmiendo, Tequendo! Pues gracias, me ha metido en Makumaku, sí que vale. A ver cómo te metes tú, a ver cómo te metes tú. Ya verás, ya verás, ya verás, ya verás. A ver si viene alguno. Hay que ponerse justo en la línea, Tequendo. Ahora vienen, 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 vienen. ¡Me duermo! ¡Y me mete a los ojos! ¡Sí, tío, eh! Se sabe todos los trucos de dormir en la línea. ¡Soy buenísimo! ¡Soy el rey de dormir, Tequendo! ¡Dormo mucho yo! ¡El rey de las dormidas! ¡Mukis, mukis! ¡Duérmete pronto! ¡Te llamaremos a partir de ahora dormidaki! ¡El dormidaki dormidaki! ¡El sueñaki! ¡Uh, soy un sueñador! ¡Buenísimo! Me ha encantado, ¿eh? El truco de Makimaki. Vale, vale, a ver qué pasa ahora y cómo ganamos. Aquí hay que dormir en la meta. Vale, aquí solo hay que dormir en la meta y entrar. Pero hay que dormir en la meta una vez. Vale, 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 vale. O sea que llegar a la meta, dormir en la meta y luego pasar la meta. Porque claro, aquí si te empujan ya pasan. ¡Uh! ¡Ah, Makumaku! No llegarás, llegaré yo primero. ¡No, no, 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 no! ¡Me han tirado un boloncho! ¿Pero qué le pasa a los bolonchos en esta partida? ¡Están todos locos, Tequendo! ¡Ya no llego, ya no llego, ya no llego! ¡Es imposible! No, pero están súper cerca mío. ¡Me han tirado de mí también! ¡Tengo a Penélope justo detrás! ¡No! ¿Quién es Penélope? ¡Penélope! ¡Es un minero, Makumaku! ¡Uh, Penélope el minero! ¡Hola! ¡Es que es peligroso, Tequendo! ¡Penélope el minero! ¡Uh, buenísima! Muy peligroso, Makumaku. Voy a dormir, pero viene gente justo, ¿eh? No sé si me va a dar tiempo. ¡Estoy durmiendo! ¡Estoy durmiendo! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Ah! ¡No también tienes que dormir! ¡Duérmete, hermanito! ¡Duérmete, duérmete! ¡Eh! ¡He dormido! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Se ha metido! ¡Se ha metido sin dormir, chicos! ¡Que ha sido sin querer, Tequendo, que te devuelvo la corona! ¡Que no vale, que no vale! ¡Que mientras sin querer! Vamos a hacer la ronda definitiva, Makumaku, porque esto ha sido una robada espectacular. ¡Desvalificado! Mira, te la voy a dar por... 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 No la voy a contar, porque antes yo también, sin querer, me he metido en la ronda 1. Así que queda invalidada. Pero aquí ha sido un peor, Makumaku, porque has intentado primero puñetearme y luego has entrado sin dormir. Chicos, todos en los comentarios, Makumaku, se salta las reglas como quieres. ¡No! ¡No, mira, porque quería puñetearte y luego dormirme! ¡Pero al girarme para dormir se me ha metido, Tequendo! Así sin querer, no vale, no vale. Pero, Makumaku, ibas a dormir después de hacer un puño, ¿no? Porque no deja hacer un gesto después de un puño. ¡Es verdad, es verdad! ¡Es verdad! ¡Te he pillado la mentirijilla! ¡Es verdad! ¡Las mentiras tienen las patas muy cortas, Makumaku! Es verdad, me he equivocado, me he equivocado, Tequendo. Pues te devuelvo la corona, te la doy, te la doy, te la devuelvo. No la quiero. A ver cómo la das. Me la envías por correo, ¿no? No la quiero, esa corona, Tequendo, te la doy, te la doy. ¡Tú, tú, tú, tú! Sí, dámela a la corona esa inmediatamente. ¿Pero qué haces? Me has intentado hacer una trabeta, ¿eh, mira? ¿Pero qué haces? Soy buenísimo, Makumaku. Mira, mira, pum, pum, hago trick shots. ¡Uuuh, uuuh, uuuh! Mira, 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 pum, pum, pum. Oh, sí, 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 olor, hola, eres un, un, un... A ver, que hay que llegar pronto para que te metan en la línea, que no me acordaba. Hay que entrar primerísimo. Eres un corgenjarborador de esos, Tequendo. Hay que llegar los primeros, Makumaku. Yo ya estoy llegando, Tequendo, el primero. Y tengo mi técnica secretísima. Vale, vale, es que hay que ponerse muy al filo de la meta, Tequendo. Muy al filo de la meta. Y me duermo. ¡Y dentro! Soy el rey de entrar dormido, Tequendo. No me ha metido, no me ha metido, Cristiano, méteme. Tequendo, justo cuando vaya a llegar, duérmete delante de ellos Duérmete, mira, el ninja, el ninja ¡Dorme, duerme! Me ha metido el ninja, buenísima Técnica no falla Uy, me estoy mirando con una momia, Tequendo Que me quiere hacer algo, eh Me ha metido un espadazo el ninja, eh Magu Magu, me ha dejado tieso El ninja culoco Vale, ya están todos, vamos a la siguiente ronda Ahora sí, nos vamos a jugar en esta Todas las gemas de las anteriores, así que 40.000 o nada Magu Magu Repatido en 10.000 pavos de Fornite 10.000 gemas de Stamble Gais 10.000 dólares americanos del Monopoly Y 10.000 bocatas de 1 euro de jamón Y queso ¡Hala! Eso no existe, Tequendo Valen 1,50 Dejad en los comentarios cuál es vuestro bocadillo favorito ¡No! Aquí estoy para los niños Magu Magu, tenemos que llegar tú y yo a la final Y luego el que consiga dormir sin morir, gana Vale, 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 vale No nos equivoquemos aquí, Tequendo No nos equivoquemos, eh Vamos a hacerlo bien Que últimamente estamos un poco despistados con los láseres Esto no es la final, ¿no? No, 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 esto es la semi Hay que eliminar a alguien, Tequendo ¡Pum! Vale He pegado un dinosaurio ¡Uh! Se ha sobrevivido, es buenísimo Pero yo creo que puedo dormir en el láser, eh Sí, mira Ah, no, igual ya no, eh Mira, me duele Me la juego ¿Qué haces? Me la juego Me la juego No, 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 pero ¿por qué me pegas? ¡Me has eliminado tú! ¡No! Magu Magu, te he intentado apartar, que te venía el láser directo ¡Que me has eliminado tú! ¡Que me daba tiempo, que podía saltar! ¡Oh, no! No, Magu Magu, el láser ha acabado contigo Te he dicho que no duermas ¡Tarjeta roja, Tequendo! ¡Esto sí que ha sido la trampa más tramposera del mundo! ¡Dios! Vosotros sois el árbitro Dejad en los comentarios si lo he hecho para ayudarle o para mochearle Yo creo que se ha visto claramente que era un movimiento amigable ¡Mentiroso! Si se te ve la cara, que te ríes, Tequendo Eres un tramposero Mira, mira, si eres un puñeteador, no puedes evitarlo Cuidado, cuidado, cuidado No le pegues a Xiomara, Tequendo, que es amigo mío Todos fuera, chaval, todos fuera Cuidado, no te vayas a caer, eh ¡No, no! El dinosaurio no, hombre Que los dinosaurios se extinguen, Tequendo, se extinguen Cuidado, no, no, no Aquí no se puede hacer doble salto, eh Si eres doble salto estás muerto Sí, sí, lo sé, lo sé Varias veces me ha pasado, Tequendo Pero mira, Macumacu, soy buenísimo ¿Qué haces? Salta Cuidado, ¿a quién le has agarrapado ahí? Mira, Macumacu ¡Ay, ay, ay! Casi te tira ese, casi te tira Ya no llegas, ya no llegas arriba, Tequendo Estás fuera, estás fuera Estás fuera del mercado No puedes subir, no puedes subir, no puedes subir ¡Ay, ay, ay, ay! Se pone nervioso ¡Uy, el tiburón! Casi te coge el tiburón, Tequendo ¡Uno! ¡No! ¡Eh, campeón! Y extingua los dinosaurios ¡No!